Medio tiempo, 7 de julio de 2018, 11 y 59 el mediocampista mexicano Héctor Herrera fue incluido en el mejor once de la liga de Portugal 2017 a 2018, luego que fue pieza importante para que FC Porto conquistara el título de la primera liga. El capitán de los dragones fue uno de los cinco jugadores del equipo blanquiazul elegidos en el mejor once del año de la liga NOS. La votación para elegir a los destacados once futbolistas de la campaña pasada tuvo lugar en los sitios oficiales de la Federación Portuguesa y de la Primera Liga. El anuncio tuvo lugar en el convento de San Francisco, en Coimbra, donde otros clubes como Sporting Lisboa y Benfica aportaron futbolista para completar al equipo que más lució. El mediocampista de 28 años de edad acumuló 2.335 minutos en la liga portuguesa, en 26 ocasiones fue titular y anotó tres goles, uno de ellos el más importante que significó la victoria en el Clásico contra Benfica y ahí el Porto se encaminó al campeonato. El mejor once del año de la liga NOS temporada 2017-2018, portero, Rui Patricio, Sporting Lisboa, Defensas, Alex Telles, Porto, Felipe, Porto, Sebastián Coates, Sporting Lisboa, y Ricardo Pereira, Porto. Mediocampistas, Hector Herrera, Porto, Bruno Fernández, Sporting Lisboa, y Pizzi, Benfica. Delanteros, Jonas Benfica, Marega, Porto, y Jelson Martins, Sporting Lisboa. Isoans du año de la liga NOS na época 2017-18.